... Exacto, en efecto, muchas gracias. Ese fue uno de los temas a tratar durante la sesión del Consejo Municipal de este martes que se desarrolla como es habitual en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Y aunque no era una sesión de atención de vecinos, pues un grupo numeroso de personas del Cantón se hicieron presentes, sobre todo de la parte alta, la parte norte de Pérez Celedón. Hablamos de comunidades como el Jaular, División, la parte alta también de Rivas, esas comunidades vecinos que se hicieron presentes para manifestar su respaldo y apoyo al regidor José Luis Orozco tras la presentación de cuatro mociones con el objetivo de que se puedan lograr algunas modificaciones específicamente en el tema de zonificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial que se está trabajando por parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Veamos parte del ambiente que se vivió durante la noche del martes. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Y esta situación también generó algunas discrepancias entre el regidor José Luis Orozco y también el presidente municipal Hams Cruz. Para que podamos revisar eso, yo soy parte de la comisión del plan regulador y me abocaré a que rápidamente... para que rápidamente se les pueda contestar a ustedes las inquietudes que ustedes tienen. Don José Luis, déjenme decir una cosa. Yo a ellos sí les creo. Ellos todos son agricultores. Y sé que ellos tienen toda la vocación que usted dice. A ellos sí les creo. A usted no. Perdón. Esa gente es muy correcta y es muy honesta. La gente como ellos. Y debo decirle que yo también, aunque me he equivocado en la vida muchas veces, ¿qué le decimos que usted no cree en mí? Yo, igual yo no creo en usted. Si no, lo de la ganaría y lo de la permuta, que usted dijo que era un negociazo, yo le... Usted nos dijo que era un negociazo, la permuta y íbamos a perder casi 1.200 millones de colones. Entonces la credibilidad está en entredicho. Luego de que se dio trámite a todas estas emociones, pues los vecinos de las diferentes comunidades conversaron con TV Sur Pérez Celeón sobre este tema. Pero yo veo que no nos dan chance esta gente. Parece que no quieren, no quieren escucharnos. Porque de ahí se pone, usted como ve, el señor presidente del consejo municipal, como que no da pelota y solo un voto, solo un voto de un regidor que es el único que está con nosotros, ¿verdad? Y eso nos molesta más, yo creo, a toda la población. Y vamos a seguir en esto hasta el final. ¿Están molestos? Claro que sí, muy molestos. ¿Quién no va a estar molestos si uno les da el voto a ellos y estamos viendo que la verdad, de ahí no, no, no hay respuesta, no nos dan cosas concretas, ¿verdad? Lo que nosotros les preguntamos y todo y no, no. ¿Van a esperar la respuesta a la comisión de plan regulador? Sí, pero igual vamos a seguir con el movimiento. Esto no se acaba aquí, nosotros vamos a seguir hasta el final. Estoy muy molesto porque ese plan regulador que ellos van a pasar, lo están pasando escondidas de todos nosotros, o sea, todos los campesinos. O sea, hasta ahora fue porque este señor fue el que delató todo, pero de lo contrario lo iban a pasar por debajo de la mesa, o sea, todos lo iban a pasar calladitos, ellos nada más. Y de último ya eso salía publicado en la Gaceta y nada más, o sea, a lo que ellos dijeran nada más, o sea, como todas las políticas de todo, que nada más se hace lo que ellos digan. O sea, el voto lo toman solo cuando ellos lo necesitan. No toman en cuenta cuando ya es algo, a favor de ellos nunca los toman en cuenta a la demás gente. Luego, ¿por qué es que el mismo gobierno, los mismos medios, todos dicen que por qué la gente se abstiene de votar? Por estas mismas cosas es que la gente se abstiene de votar. Todo el tiempo lo mismo y la gente ya está cansada, todo el mundo está cansado de las cosas que hacen, que hacen ellos. Se elige a alguien, pero para nada. O sea, no hacen absolutamente nada. Nosotros necesitamos, ameritamos respeto. Creo que a nosotros, a los campesinos, nos toman del pelo, llamamos nosotros, ¿verdad? Porque cuando se dan estas cosas, nosotros somos los últimos en informarnos, porque siempre se andan con mentira, con mentira. Y nosotros no queremos mentiras, nosotros queremos la realidad. Que vayan, para que vean, ya nosotros vimos fotos de lo que se está haciendo con el plan regulador. Están haciendo fotos de que zonas verdes como morales, tacotales, que los usamos para sembrar frijoles, para todo eso, y nos los toman como zona verde, como zonas boscosas. No es justo. Tienen que ir al campo a darse cuenta qué es lo que está sucediendo en cada finca, en cada pueblo, en cada comunidad. Nosotros, los de este sector, de aquí arriba, lo único que tenemos es mora para sobrevivir. El gobierno nunca se vuelca ante nosotros para ver las necesidades que nosotros tenemos como pueblos de altura. Y ahora vienen a ponernos un montón de limitaciones, como son esos 500 metros que dicen que va de amortiguamiento. No es justo, porque nosotros, por sí mismos, nosotros nos hemos encargado de conservar el bosque, de cuidar las aguas, muchas cosas que si ustedes nos visitan a nuestras fincas, a nuestros pueblos, se van a dar cuenta. También durante la sesión municipal de este martes se dio a conocer que el jueves 4 de abril, a partir de las 6 de la tarde, en una sesión extraordinaria en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, se estará llevando a cabo la audiencia pública del Plan de Ordenamiento Territorial, que tendrá una amplia agenda. También de esto hablaron en el Consejo. Para participar en la audiencia, las personas deberán enviar un correo electrónico a la dirección audienciaplanregulador.mpz.go.cr, donde indicarán nombre completo, número de identificación y correo electrónico. Esto para la participación de forma presencial. En caso de imposibilidad de acceder a medios tecnológicos, las personas podrán ajustárselo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Audiencia Pública del Plan Regulador de Pérez Celedón. Tres, el ingreso al local será permitido con una hora de anterioridad. La persona deberá mostrar su identificación para comprobar que está previamente inscrita. Cuatro, se recibirán ampliaciones de preguntas o observaciones formuladas durante la audiencia hasta por 8 días después de la sesión en la dirección de correo consejo.mpz.go.cr. Cinco, no se admiten preguntas nuevas o no formuladas durante la audiencia. Seis, los documentos que componen el proyecto estarán disponibles para descargar al público en esta página www.pérezceledón.go.cr. Y es que el Complejo Cultural en San Isidro del General tiene capacidad para 300 personas. De ahí la inquietud de que las personas pues tienen que registrarse previamente para poder formar parte de la misma. Como que van a tener que identificarse afuera cuando van a entrar y además de eso que, sí, pero cualquier persona aun cuando no vaya a hacer preguntas puede participar, ¿es correcto? Le digo, lo que pasa es que el espacio es limitado, entonces para poder, tienen que decir quién es la persona que se inscribió para poder entrar. ¿Y no van a poder entrar quienes no se inscribieron para hacer consultas? Es capacidad. Si llegan mil personas, ¿cómo los meto? Ok, ok. Atendiendo la capacidad, sí podrán entrar quienes no se hayan inscrito. Sí, sí. Si no se inscriben, la capacidad y llegan las personas pueden entrar, obviamente. Ok. Estas preguntas, vean que eran necesarias y oportunas. ¿Por qué eso no quedó claro en la red? No, no, no. Si ese día llegan y apenas llegan 100 personas, 50 personas, el campo entra quien llegue. A través de TV Sur Pérez Celedón hemos venido dando seguimiento a este proyecto del plan de ordenamiento territorial desde hace ya varios años. Les comentamos, por ejemplo, que en la sesión del 30 de agosto del año 2022, ya con la adjudicación al Instituto Tecnológico de Costa Rica, ese día se realizó la presentación oficial de los expertos y también se comenzó de lleno ya a trabajar en este plan de ordenamiento territorial. El TEC ganó la licitación y trabajaba toda la propuesta de organización territorial del Cantón. Incar que la municipalidad hizo un préstamo por 280 millones de colones con una entidad financiera y firmó un convenio con el INBU para que les dé el acompañamiento necesario para evitar inconvenientes como en el pasado. Uno de los temas también que han ido bastante en sesiones municipales, sobre todo regidores municipales, es que dentro de este proceso que se ha tenido en prácticamente ya dos años se han hecho muchos talleres distritales, donde la presencia no ha sido como ellos esperaban. Por lo tanto, también se ha hablado mucho de este tema de que se han hecho muchísimos talleres donde la población podía manifestar sus inquietudes. Así que, anoche en el Consejo, pues esa fue la situación que se generó en torno a este plan de ordenamiento territorial. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TVSUR Noticias.